Este es el momento en el que la Guardia Civil detiene a José Arcadio, conocido como el melillero, por ser sospechoso de rociar a su novia y a una amiga suya con ácido. La búsqueda ha durado varios días, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han buscado sin descalzo a Arcadio por su peligrosidad. Así pues, ha sido detenido este viernes después de que las fuerzas de seguridad lo acorralasen en mijas tras montar un enorme dispositivo. En las imágenes se pueden ver cómo se necesitan varios agentes para llevárselo esposado.